El stand de Michoacán en el Tianguis Turístico Acapulco 2015 está con todo para recuperar visitantes y clientes gracias a lo mejor de sus atractivos y a la calidez de su gente. Así quedó establecido por los propios trabajadores de la Secretaría de Turismo de Michoacán al dar los últimos toques al stand que promoverá la entidad en el evento de promoción anual más importante de México. El secretario de Turismo Roberto Monroy supervisó la conclusión de los trabajos de adecuación del stand de Michoacán en Acapulco, donde destaca la presencia única en el mundo de la hibernación de la mariposa monarca, uno de los muchos motivos que hay para que los turistas visiten Michoacán. La promoción del estado incluye sus ricas manifestaciones artísticas, artesanales, culturales y gastronómicas, que lo hacen un destino muy apreciado en el mundo y por los habitantes de otros estados de la república. Los trabajadores de la Secretaría de Turismo pusieron todo su entusiasmo para que Michoacán recobre ese esplendor que merece entre los destinos turísticos de mayor interés y que ha pasado por tiempos difíciles, pero que ahora resurge como un importante lugar para visitar. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.